Hola amigos de YouTube, cuando nos daremos cuenta o sabremos cómo identificar un cable VGA que está dañado. Simplemente lo colocamos en nuestro monitor, donde queramos, en este caso lo utilicé con el televisor. Y vemos que dice genérico, monitor. Entonces, ¿cómo vamos a detectar que está dañado ese cable? Le damos a detectar y vemos que en detectar, nuestra computadora, dice una resolución de 1600, pero debería ser 1080. Entonces, eso es uno de los primeros indicios de que el cable está dañado. Y otra cosa es que pasarán algunas rayas que tendremos que ser muy visualizadores para notarlas. Entonces, ya que sabemos que este cable no detecta 1080, eso es una probabilidad de que está dañado. Vamos a quitar este cable y introducir el otro VGA. Y ponemos el otro cable VGA. Y ya que tenemos este cable VGA, el que aseguramos que está bueno, volvemos y entramos y vemos lo mismo. Pero cuando le demos a detectar, vemos que la pantalla se apaga. Ha detectado la marca del televisor Sony y vemos que ha detectado 1080. Eso significa que este cable está bueno. Gracias amigos de YouTube por ver este video. Hasta la próxima y espero que se suscriban.